Hola, en este tutorial aprenderemos cómo subir un video a la página de YouTube. También les mostraré cómo realizar una edición rápida del video en la misma página. En la página principal debemos ubicar el botón para iniciar una sesión con nuestra cuenta de Gmail. Al dar clic, se nos aparecerá esta pantalla. Será necesario que capturemos nuestro nombre de usuario y la contraseña de Gmail. Al dar clic, nos aparece nuevamente una pantalla de inicio. Ahora podemos comenzar a subir videos. Daremos clic en subir. En esta pantalla podemos arrastrar el archivo directo desde la carpeta que lo contiene o realizar una búsqueda. En este caso, seleccionaré un archivo en formato MOV para realizar esta prueba. La barra superior nos indica el porcentaje en el que se ha cargado el video. Al completarse, iniciará un procesamiento antes de que podamos publicarlo. Cuando aparezca el mensaje Proceso terminado, se habilitará un botón para la publicación del video. Ahora podemos seleccionar el video. Ahora podemos seleccionar el nombre de usuario. Pero antes podemos cambiarle el nombre. Agregar una descripción. E incluso seleccionar la miniatura de nuestro video. Ahora estamos listos para publicar. En esta nueva pantalla aparecerá el link mediante el cual podemos compartir nuestro video. Al seleccionarlo y copiarlo en una página nueva, podemos ver que nos lleva directamente al video. Como les mencioné al inicio, también veremos cómo realizar una edición sencilla de un video en esta página. Para iniciar, demos clic en Gestor de videos. En la página que se despliega, encontraremos todos los videos que hayamos subido. En este caso solo es uno. Debemos ubicar el botón Crear. Y dar clic en Editor de video. Lo cual nos llevará a una pantalla de edición. Lo primero será darle un título a mi proyecto. Estos iconos en el panel general nos dejarán hacer la edición del video. Para seleccionar el video que deseamos editar, solamente debemos arrastrarlo y llevarlo a la parte que se nos indica. Nos mostrarán opciones diferentes para editar el video. Al dar clic en la X nos llevará al panel principal. El siguiente icono contiene videos que tienen una licencia para poder ser utilizados. Si así lo deseamos, seleccionamos alguno y lo colocamos junto a nuestro video anterior. Igual nos aparecen varias opciones para hacer la edición. El tercer icono, si tuviéramos fotos en la página de Google en nuestra cuenta de Gmail, podríamos incorporarlas al video. En este caso yo no tengo ninguna. El siguiente icono nos permitirá incorporarle alguna pista de audio si es que así lo requerimos. Para hacer una transición, seleccionamos el siguiente icono. Cuando sepamos cuál es la que queremos, la colocamos entre un video y otro. Finalmente, podemos incorporarle un título a nuestro proyecto. Lo seleccionamos y de igual forma lo arrastramos al inicio. Le cambiamos el nombre y ponemos las palabras que queremos que aparezcan como título. También podemos darle otro formato a las palabras. Cambiamos la letra, el tamaño e incluso el fondo. Podemos hacer una previsualización de nuestro video. Si consideramos que está listo, damos clic en crear video. Nos aparecerá esta página en la que nos indica que todavía no se procesan los cambios del video. Si permanecemos en la página, nos aparecerá el mismo aviso, pero con el porcentaje de avance. Cuando el porcentaje nos indique que se ha editado aproximadamente el 90% del video, será importante actualizar la página. Esto nos llevará a nuestro video final. Si damos clic en compartir, tendremos nuevamente el link con el cual podremos visualizar el video. Como pudieron darse cuenta, las herramientas que nos ofrece YouTube pueden ser de gran utilidad para compartir y dar formato a nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!